Amigos, hoy es el último día, finalmente. Realmente ir a Estéreo Picnic pues es muy chimba y todo, pero es todo un sacrificio y un acto de supervivencia. El caso es que ayer estuvo genial, Gorillaz estuvo hermoso, Magde Marco pues estuvo chévere, Onda Trópica la rompió, Bomba Estéreo estuvo terrible. Pues nada, hoy es el tercer día, vamos a ver a LCD Sound System y Busca Ulla. Esos son como mis dos artistas como claves para ver hoy. Y ya pues ojalá les haya gustado toda esta tanda de bloquesitos del Pep y Nospi. Dijen amigos, esto es lo que se siente entrar por prensa y no por la fila normal. Vean toda esa fila a mi lado derecho, o sea, a su lado, sí, derecho creo. Todo lo que me estoy saltando, solo porque tengo la hija puta amarilla de prensa. Bueno, año nuevo, día nuevo, vlog nuevo. Estamos de nuevo acá en el último día de Estéreo Picnic. Ya llegamos, acá otra vez con el señorito Zárate por acá. Y nada, ya estamos mamados. Yo no estoy saltando, ¿qué es? Estoy un poco cansado con el saltando, rápido. Yo traje dolex. Yo traje dolex. Importante traerme, dicen. Miro el cielo, hay un millón de análogos y una nube horizontal. Miro el cielo, este gran, si no hay nada que me pueda parar. Y en mi garaje, hay un millón de anchas. Y en mi cabeza, hay un millón de cerveza. Bueno, amigos, ya vimos a Diamante Eléctrico, estuvo bastante chévere. Ahora estamos con este maricón. Hola, a todos, y suerte a todas. Idiota. Vamos a buscar cigarrillos y ya de pronto ver un ratico de Charles King. Champetear. Champetear, sí, el italiano, champeteando. No, champeta, de viernes o sábado. Es el único europeo que puede bailar champeta. Para que lo contraten. Bueno, volvemos a aparecer aquí. Estamos ya aquí en la puta reja para esperar a ver el Cine Sound System. Todo el mundo se fue a ver ahí, Nacional. Entonces, esto está... Esto está re vacío. Entonces, estamos al frente. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Sí o qué? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Está increíble. ¡Vamos! 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 Ya salimos sobrevivimos El C Sound System El mejor puto concierto Estéreo Picnic Duérale a quien le duela Si A lo bien Si fue increíble Vino desde México Solo a Solo a ver el estéreo Muy firme Pero bueno El caso es que El caso es que se pasó bueno El C Sound System La rompió Nos vemos Gracias Gracias